Ahora, reportajes. Esto es más local, no es tan sideral. Mira, han pasado 10 años desde que se puso en marcha el Plan Mapocho Urbano Limpio. Una iniciativa que buscaba descontaminar y erradicar por completo las aguas hervidas que antiguamente se vertían directamente en el principal río de Santiago. Una medida que, para los expertos, ha permitido la recuperación del Mapocho e incluso el resurgimiento de algunas especies acuáticas y peces a lo largo de su caudal. Hay vida en el Mapocho en el reportaje de Jordan Hopia y Felipe Molina. La condición ambiental del río Mapocho está cambiando, particularmente en el ecosistema acuático. El hecho de que hayan peces y peces nativos, por ejemplo acá, que estén en un tamaño suficiente, indica una buena salud del ecosistema. Mira, mira, ahí, ahí. Eso. Ahí creo que algo tengo, parece, ¿no? Miremos. Aquí hay algo. Sí. Estamos devolviendo esta agua con calidad adecuada para los diferentes usos dependiendo del medio receptor, en este caso, que es el río Mapocho. A lo largo de muchos años se ha ido recuperando la ribera en distintas partes de la ciudad. Pero lo que vemos como desafío es que esto se debe continuar hacia el poniente. ¿Por qué los niños de Cerronaje tienen que venir a esto? ¿Por qué los vecinos cuando cruzan desde Renca ven esto? El Mapocho es un reflejo claro de la desigualdad que tenemos en Santiago. Es el principal río de Santiago. Atraviesa 16 de sus comunas y su recorrido es fiel reflejo de las distintas caras de la capital. 110 kilómetros que se extienden desde el Cerro El Plomo, en la cordillera de los Andes, hasta su desembocadura en el río Maipo, y donde hoy el Mapocho pareciera estar recuperándose. El 2003, cuando revisamos el río Mapocho, encontrábamos solamente gusanos que consumían materia orgánica en el fondo del río. Hoy día esos gusanos casi están ausentes, lo cual nos dice que el depósito de esa materia orgánica se está agotando y aparecieron otras especies. Efectivamente, nosotros encontramos peces en este sector, incluso un poco aguas arriba y también aguas abajo. ¿Vamos? Vamos, Jordan, te invito a que miramos aquí. Yo te sigo porque tú eres el experto acá. Ven por acá. Los últimos estudios al Mapocho aseguran que la calidad de sus aguas ha mejorado, un factor clave para el resurgimiento de nuevas especies acuáticas en torno al río. Pocos lo saben, pero hace 10 años en el Mapocho existían 21 puntos de descarga de aguas servidas que escurrían directo por el cauce del río. Desde entonces se puso en marcha el Plan Mapocho Urbano Limpio, que a través de un colector subterráneo buscaba descontaminar el río y cambiar la cara de la capital. Se separó por una parte el agua del río de las aguas servidas, que era el gran problema que teníamos anteriormente. Tal cual. El agua que hoy día escurre por el río es el agua natural. Todas estas aguas que antes, como te comentaba Jordan, escurrían directamente en ese cauce, ya no están más y las estamos trayendo en forma aislada a estas instalaciones para darle el tratamiento que corresponde. Es la biofactoría Gran Santiago donde hoy buscan no solo canalizar las aguas servidas que antes iban al Mapocho, sino también recuperarlas para ser devueltas al río sin contaminación y aprovechar cada uno de los desechos para convertirlos en energía. Aquí estamos en otra parte del proceso, ¿no? Bueno, avanzamos un poco más por la línea de agua y aquí estamos llegando a lo que le llamamos el corazón del tratamiento de la línea de agua. ¿Qué es lo que están haciendo estas bacterias en este lugar? En este minuto lo que están haciendo es la descomposición, la degradación de la materia orgánica a través de unos intercambios celulares que se hacen con las mismas bacterias. Entonces se va generando el agua más limpia porque se consume la carga orgánica. En 10 años Santiago se ha convertido en la primera capital de América Latina que logró la descontaminación total de sus aguas residuales urbanas. A lo largo de estas piscinas el agua se va limpiando y separando de otros desechos que antes flotaban en el río y que hoy se utilizan para producir abono para la agricultura e incluso biogás que alimenta a más de 100.000 personas de este sector. En este momento son más de 8.800 litros de agua por segundo los que van de vuelta al Mapocho, libres de contaminación y completamente disponibles para un nuevo uso. ¿Recuerdas cómo entraba? Claro. Llena de residuos, de basura, de contaminación. Ahora es el agua que vuelve en un proceso natural recuperando el río. Se ve increíble, esto se ve súper limpio todo. Este es nuestro canal de descarga, va directo al río Mapocho. Devolver el agua libre de contaminación al río toma vital importancia para que pequeñas especies puedan resurgir en torno al Mapocho. Continuamos río abajo en busca de los peces. Ok, yo voy pulsando, ahí estoy pulsando. Vamos, ¿lo ves por ahí? Ahí se escapa uno. Uy, casi. Fíjate, acercalo hasta el fondo y muevelo firme hacia adelante. Ahí, mira, ahí, ahí. Eso. Ahí creo que algo tengo, parece, ¿no? ¿Queremos? ¿Aquí hay algo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Súper. Vamos para acá. Los expertos coinciden que para que un río sea saludable no basta solo con que tenga agua de calidad y sea capaz de generar la supervivencia de microorganismos. El rescate de su ribera se torna igual de importante, pues es aquí donde evitarán las futuras especies. Si bien hemos generado una recuperación bastante importante en la calidad del agua y reflejo de esto es la presencia de estas especies nativas que están en algunos tramos del río, nos queda una tarea mayor que es recuperar el río en términos paisajísticos, en términos de la comunión y la coherencia que tiene que tener con una ciudad como Santiago. A lo largo de los años son distintas las actividades que se han realizado buscando recuperar la ribera del Mapocho. Corridas deportivas, campañas de limpieza, murales, ciclovías y la creación de distintos parques fluviales han sido parte del esfuerzo. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo probablemente uno de los temas más emblemáticos justamente donde estamos hoy en día que es el Parque Renato Poblete, que justamente lo que busca es recuperar toda la ribera del río y generar espacios donde la familia y la comunidad lo disfruten. Este es uno de los últimos hitos en torno a la parte más poniente del Mapocho y los vecinos esperan que la iniciativa se replique. Por eso en Quinta Normal entidades públicas y privadas buscan recuperar este espacio que estuvo abandonado por años para convertirlo en el nuevo parque Las Pérgolas de Carrascal. Es fundamental porque realmente el Mapocho es un reflejo claro de la desigualdad que tenemos en Santiago. Por lo tanto, hacerse cargo de la ribera sur poniente del río, o sea, del Renato Poblete hacia abajo, es una deuda que tenemos con las comunidades que viven acá y con Santiago en general. Nos trasladamos hasta el sector del Monte, uno de los últimos tramos que recorre el Mapocho antes de su desembocadura en el río Maipo y donde recientemente su ecosistema pareciera estar recuperándose. Y si levanta, cuidado. Eso es pasivo. Efectivamente, hay peces en el Mapocho. Nosotros tenemos dos especies, Trichomecterus maculatus y Trichomecterus aerolatus. Y son muy difíciles de distinguir entre sí y por eso yo no te podría afirmar qué especie es. Lo único que yo te puedo indicar de este pez es de que es un bagrecito del género Trichomecterus. Esta justamente es la importancia de conservar, de cuidar y de recuperar el Mapocho, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que uno esperaría, por ejemplo, es de que si bien ya tenemos una calidad relativamente adecuada en este sector, tenemos una cantidad de agua, no sé si es razonable, pero por lo menos permite la vida, los peces lentamente estarían colonizando hacia la zona superior. Cuando vemos que el río está mostrando cierta recuperación en términos de la presencia de estas especies que son indicadoras de calidad del agua, nos dice que el río está volviendo. El río como un ecosistema acuático está volviendo. Que algún cambio se está generando en torno a la condición ambiental de Santiago, que está generando una recuperación del río. Son precisamente estos peces la señal más clara de la recuperación del Mapocho, síntoma inequívoco de que algo hemos avanzado. Un mensaje de la naturaleza para decirnos que aún estamos a tiempo. Yo esperaría que dentro de los próximos 10 o 15 años, porque esto no es una cosa rápida, dentro de los próximos, claro, 10 o 15 años, encontremos un ecosistema que sea saludable. Y por saludable me refiero, no encontrar solamente una especie. Aquí perfectamente deberíamos haber encontrado 6, 7, quizás 8 especies nativas. Por eso resulta inexplicable que aún nos topemos con imágenes como estas en la ribera poniente del Mapocho. Estos son trenos del Estado, son trenos fiscales. Ustedes pueden ver cómo está de basura. Televisores, refrigeradores, pobreza. ¿Por qué los niños de Sorronaia no pueden contar con espacios de calidad, de alto estándar, para poder congregarse, disfrutar, recrearse, jugar? Desde el municipio aseguran que hoy cuentan con el aporte de privados para llevar adelante un proyecto de recuperación de este sector. Por eso no comprenden por qué el gobierno lo ha paralizado. El presidente Piñera lo que nos pidió desde el minuto uno es cómo armar un proyecto urbano emblemático que logre conectar la parte faltante de Quinta Normal y toda la ribera Cerro Navia, un proyecto que tiene 9 kilómetros. Pero es que en algunas semanas más el presidente le va a dar el puntapié inicial. Un proyecto de 40 hectáreas de dimensión que se extendería hasta Américo Vespucio y que busca otorgar los mismos estándares al borde del río a las comunas del sector poniente de la capital. Una nueva etapa en la anhelada recuperación del Mapocho que podría aportar a que escenas como estas se repitan.